El servicio de transporte que ofrecen las plataformas digitales como Uber operan bajo la ilegalidad en San Luis Potosí, según reportó la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta, luego de cuestionarle sobre los señalamientos que se emiten por parte del gremio taxista. Cuando llegamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el tema de las plataformas era un tema tabú. Hoy hemos estado en constante acercamiento y capacitación con los taxistas. Sabemos que es un servicio que se tiene que regular. Aseguró que actualmente la dependencia ha generado las condiciones para que este tipo de servicios que se ofrecen de manera digital puedan operar bajo lo que determina la ley. Estamos ya generando las condiciones para poder regularizarlos y para poder normarlos y establecer todos los lineamientos, tanto de los cursos de capacitación para estos operadores, las licencias de conducir. Ya estamos también trabajando con la Secretaría de Finanzas, los jurídicos, para que puedan generar una licencia para prestadores de servicios de redes de transporte, porque es una modalidad también distinta. Creo que hoy hay un avance muy importante en cuanto a que hemos acordado y convenido con la mayoría de los grupos que lo conveniente es la regularización. Mientras no tengamos la regularización, no sabemos cuántas son las unidades que están prestando el servicio y por lo tanto no se puede organizar. Esto afecta tanto a la movilidad como también contraviene las disposiciones de la propia ley de transporte. De esa forma reiteró que aquellos que prestan el servicio a través de aplicaciones en territorio potosino lo hacen de manera irregular. Está trabajando en la ilegalidad, no hay un registro y la ley establece que deben registrarse ante la Secretaría, registrar su vehículo y hacer los cursos de capacitación que establece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como también el examen antidoping, que también hoy en día pues no sabemos quiénes son los conductores que están detrás de esas plataformas, ni tampoco es o se considera como un transporte validado por la Secretaría. Martínez Acosta detalló que poco más de 70 vehículos y sus conductores han sido puestos a disposición de las autoridades, tras haber sido detectados en flagrancia. Es importante mencionar que las unidades pues se retienen en los patios de algunas grúas y pues bueno, se aplica una sanción por no contar con ningún permiso, pero también muy importante destacar y hacerles del conocimiento a todos los conductores de estas plataformas, que también el vehículo se pone a disposición de la Fiscalía y se presenta una denuncia por la prestación del servicio de transporte sin autorización. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.